El que hemos son, las dos primeras como era No, 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 que chulo eres Trae pa' acá, que eres muy chulo Es que si lo me lo da ya eso no vale Esto lo vamos a hacer igual, vale Si yo te cojo Y te pongo aquí Como hemos hecho antes, yo te sumo las dos Vale Pues ya hemos visto que es un sistema móvil indeterminado Ahora hay más gente que me pone un 7, pone un 8 No me lo estoy inventando para ponértelo No, 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 pero no puedo inventar nada Si, si, esto es lo que os dan Yo lo que estoy haciendo es una imposibilidad O sea, si yo sumo esto me tiene que dar 7 Por cojones, no hay otra manera Para que sea verdad tiene que dar 7 Si yo pongo 8 son mentiras Es imposible Estas dos ecuaciones y estas no casan Entonces este sistema no va a tener solución Vamos a ver que no tiene solución Esta ya no voy a escribir nada pues Y vamos a ver Como darse cuenta cuando un sistema no tiene solución Rubén Rubén, en el tiempo que hemos hecho perder Podría haber ido y salvar el mundo Este menos 2 por este 0 Este menos 2 por este Menos 1 Este menos 2 por este 1 Este menos 2 por este Menos 2 Hacerlo más lento de lo que yo lo estoy haciendo es pecado ¿Vale? Vas a decir te castiga Ríete, ríete Este menos 3 por este 0 Este menos 3 por este Menos 1 Este menos 3 por este 1 Este menos 3 por este Y ayuda ¿Sabes lo que te va a dar? Pues yo ya sé lo que me tiene que dar Antes de hacerlo ¿Qué pasa? Esto es práctica Esto te va a ir al cuarto baño Y te pone ahí Tenía que ver sudoku En vez de sudoku de esto Y ahora resto 0, menos 0, 0 Menos 1, menos Menos 1, 0 1, menos 1, 0 Menos 1, menos Menos 2, 1 ¿What? No Soy ingeniero ¿Qué pasa? Que no me he equivocado Aquí ya no me he cazado Si yo sé lo que me va a dar Yo voy a tiro eso ya Yo antes de empezar Yo sabía que me va a salir esto 2, 0 aquí Claro Si hay aquí 2, 0 Y aquí hay un 0 No pasa nada Pero si aquí hay 3, 0 Y un 1 Eso es imposible O sea 0, x más 0, y más 0, z No puede ser 1 Así que esto es imposible Y por eso es un sistema incompatible No tiene solución ¿Vale? Todo tiene solución Menos la muerte Y estos tipos de sistemas Ahí ni nada, ni nada Y no se hace nada Se dice que incompatible No tiene solución